Nosotros nos preparamos para hacer el campeón del mundo. Nosotros trabajamos del año 76, en aquel momento. 75 creo que fue, ¿no? Arrancó el 75, pero como decir, el 80% de los jugadores arrancó en el... porque fue probando, arrancó en el 76. Nos concentramos para la Copa del Mundo, nos concentramos cuatro meses. Fue el único equipo que se concentró cuatro meses. Y nosotros siempre estábamos convencidos que éramos de Sudamérica, salvo Brasil, éramos mejor que todo. Como Brasil siempre, ¿viste? Que Brasil no tenía un buen equipo en el 78, era un Brasil diferente. Era un Brasil más que jugar al fútbol, de marca y de garra. Y uno o dos solamente jugaban bien, que era cinco y otro más. Pero el jugador de Toluca, el jugador de Toluca, el jugador de Toluca antes, Argentina le había ganado Pelú también encima. Claro. Y jugamos un mes antes, o un mes y algo antes, jugamos en cancha de Boca, le ganamos dos a cero. Y allá en Perú le ganamos tres a uno, jugando muy bien Argentina. Y también jugando muy bien Perú. Lo que pasa es que nosotros lo superamos. Porque yo me acuerdo que tenía un equipo bárbaro Perú. Pero nosotros lo superamos. Lo superamos porque estuvimos mejor, porque teníamos mucho más que perder que Perú. Yo creo que Perú se lajo un poquito con nosotros porque no tenía el trance de nada. Simplemente habrá que cumplir con el fichu. Pero yo, a mí me molesta saber por qué. Porque el jugador de fútbol siempre es vapuleado en esta clase de cosas. Como si nosotros no dijimos nada de que Brasil le había hecho tres goles a Polonia. Bueno, nosotros teníamos que hacer cuatro a Perú. Pero teníamos que hacer uno más que Brasil. Pero yo digo, creo que el arquero... ¿Peruano? ¿Peruano? ¿Quiroga? Que era argentino nacionalizado peruano. Le dio muchas satisfacciones a Perú. Chumpitá. ¿Quién va a dudar de Chumpitá? Por favor. Después Velázquez. Después el nene Cubilla. Oblita. El negro muñante. Después yo fui compañero del negro muñante. De la cobra muñante. En México. ¿Pero cómo? En el Tampico de México. Fuimos compañeros, nos hicimos muy amigos. Más de una vez yo, por sacarme una duda, saqué el tema, la conversación. Me dice, yo juego al fútbol y nada más. Y vos no sé si vos te acordás de que él fue uno de los que pateó una pelota cruzada, pegó en el palo y salió. Después Oblita, pateó una y... Claro, cuando iban 0-0. Claro, si te haces esos dos goles, tenés un río bárbaro. Te pregunto porque se dijeron muchas cosas. Que los argentinos no habían pasado en el Antioquio, que estaban topados, que bajó el presidente de ese entonces a la Argentina, el Estado peruano, que hubo un acuerdo de gobierno a gobierno, porque en esa época había un gobierno dictatorial peruano y un gobierno dictatorial argentino. ¿Dónde salen todas esas historias? ¿Por qué se tejió esa versión? Mirá, esa versión yo creo que la tejió los más los argentinos. Ya. Entiendo que están contra su selección, un poco claro, ¿no? Sí, porque como ser este... O la prensa brasileña, de repente. No, pero yo no creo, porque escúchame, Brasil salió mil veces campeón, en todo caso lo que tendría que haber hecho Brasil era haberlo ganado nosotros... Usted en la cancha no vio nada raro. No, no nada raro, al contrario. Yo te digo que el jugador de fútbol se prepara, jugamos. Yo le echo la culpa a que nosotros en ese partido... ¿Usted se hizo el partido dos goles? Dos goles. Yo le echo la culpa a que en ese partido nosotros... El partido con Perú fue el mejor partido que jugamos de todos los partidos que jugamos en el Mundial. Yo me acuerdo que se le llenó a Ardiles y entró La Rosa. El partido que jugó La Rosa fue una cosa espectacular. Yo tengo todos los partidos grabados. Y me los he visto un montón de veces, porque muchas veces uno... Tiene ganas de recordar y mirar y aparte yo recuerdo todo, la charla técnica, el tema del control antidoping. Yo no me acuerdo a quién le tocó, pero a mí la vez que me tocó el control antidoping, yo fui y cumplí con lo que tenía que hacer. Oriné, hice todo y listo. Uno no está metido en todas las cosas que por ahí se dicen. Pero ¿sabés por qué? Porque los argentinos nosotros somos masivos. Después se pelea Menotti, Bilardo y se empiezan a inventar cosas que somos los campeones del proceso. Yo soy campeón del mundo para la Argentina y ¿qué me importa el gobierno? ¿En el E? Pero claro, aparte yo me preparé, yo te puedo decir que yo me preparé de lo mejor. Tuve un problema familiar, que se mató mi hermano en un accidente de auto. Un día antes del partido con Francia, me lastimé el codo, el ojo. Y yo seguí metiendo el regreso. ¿Sabés por qué? Porque yo quería ser campeón del mundo. Porque el sueño mío desde chiquito, cuando era chico y adolescente, era jugar un mundial. Y después que estás jugando el mundial, ¿cuál era el sueño? Ya era un sueño de grande, ya era un sueño de profesional. Quiero ser campeón del mundo.